Música Azotado por queridos vientos, arrullado por un mar azul, se alza y gozo un sagrado templo, que para el joven del sur es colo de luz. En sus aulas impere el anhelo de labrar un futuro mejor, y en la reunión de alumno y maestro se confugue la fonte de superación. Colegio, querido Moreno, como duro que ha visto nacer, y tus hijos guardan con estima tus enseñanzas de amor y de fe. Colegio, querido Moreno, te proyectas desde el ayer, y en la patagonia argentina, será siempre símbolo del saber. Música 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 Música